Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les traigo una receta súper saludable para hacer unas ricas albóndigas con pasta. Esta receta está perfecta para cualquier día de la semana así que espero que les guste. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. Vamos a cocinar la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete. A mí me gusta cocinarla en agua hirviendo sazonada con la mitad de una cebolla, un diente de ajo y dos hojitas de laurel. También la sazoné con bastante sal y ahora voy a cocinar la pasta por el tiempo indicado en el paquete. La mía tomará aproximadamente 7 minutos. Así que mientras la pasta se cocina vamos a preparar las albóndigas. Voy a rallar el tomate, estoy utilizando el rallador de queso pero si lo prefieren pueden picarlo muy finamente. También vamos a rallar la mitad de la cebolla. Recuerden que la primer mitad de la cebolla la utilizamos en el agua con la pasta. Ya que tengamos el tomate rallado y la cebolla rallada vamos a vaciar esta mezcla sobre la carne. Después vamos a picar muy finamente el cilantro. Y recuerden todos los ingredientes ya deben de estar bien lavados para poder utilizarlos. Ahora vamos a agregar el cilantro picado sobre la carne. Sazonamos la carne con el consomé de pollo y también le vamos a agregar un cuarto de taza de arroz crudo. Vamos a mezclar esto hasta que todos los ingredientes quedan bien incorporados. Y ya que la carne esté bien mezclada con el resto de los ingredientes ahora vamos a empezar a hacer las albóndigas. Como les dije al principio estas albóndigas son un poquito más saludables que las que he hecho en mi canal. No llevan harina ni empanizador ni tampoco huevo. Si creen que la mezcla de la carne se siente un poquito húmeda, un poquito aguada pueden agregarle una cucharada de harina si lo creen necesario. Yo no le voy a agregar absolutamente nada, solamente lleva el tomate, la cebolla y el cilantro y el arroz. Ahora voy a hacer mis albóndigas. Las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, solamente van a tomar un poquito de la mezcla de la carne y van a formar la albóndiga con sus manos. Ya que las tengan listas así es como se ven, las pueden refrigerar un poquito para que se pongan un poquito más firmes, pero tampoco ese paso es necesario. Yo las voy a cocinar ya al momento. A fuego medio alto en un sartén grande vamos a calentar un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Asegúrense de utilizar un sartén que no se pegue para que no se les vayan a desbaratar las albóndigas. Ya que el aceite esté bien caliente ahora voy a agregar las albóndigas y las vamos a dorar por cuatro minutos de cada lado. Les repito, utilicen un sartén que no se pegue y dejen que las albóndigas se cocinen por cuatro minutos sin estarlas moviendo constantemente para que empiecen a tomar un poquito de consistencia porque si las voltean muy pronto se les van a desbaratar. Recuerden que esas albóndigas no tienen huevo, no tienen harina, no tienen empanizador, así que están un poquito más blanditas que las albóndigas que hemos hecho anteriormente. Después de unos cuatro minutos ahora sí podemos voltear las albóndigas con cuidado de no desbaratarlas y las vamos a cocinar por cuatro minutos más. Aquí tengo la pasta ya está lista, ahora la voy a escurrir, le vamos a quitar la cebolla, el ajo y las dos hojitas de laurel y vamos a reservar la pasta por un momento. Ya que las albóndigas estén doraditas por todos lados, ahora en ese mismo sartén ahí junto con las albóndigas le vamos a agregar una taza de agua, le vamos a agregar también el cilantro que nos sobró. Sazonen con una cucharadita de consome de pollo en polvo. Vamos a cubrir el sartén y como no tengo tapadera para este sartén lo voy a cubrir con un poquito de aluminio. Vamos a cocinar esto por cinco minutos. Después de cinco minutos así es como se ven las albóndigas. Voy a partir una por la mitad para checar por dentro. Quiero ver si el arroz ya está bien cocido. Así que la voy a partir. Como pueden ver el arroz todavía se ve un poquito duro así que todavía le falta como unos cinco o seis minutos más. Las voy a continuar cocinando pero en verdad tienen un sabor riquísimo. Voy a agregarle un poquito más de agua y ahí mismo en ese sartén con las albóndigas le voy a agregar también dos tazas de vegetales precocidos. Voy a cubrir nuevamente el sartén y voy a cocinar de cinco a seis minutos hasta que las albóndigas estén bien cocidas, hasta que el arroz en las albóndigas esté bien cocido. Después de cinco minutos ya mis albóndigas están listas. Las voy a retirar del sartén. Solamente voy a retirar las albóndigas. Y ahí mismo en ese sartén con los vegetales vamos a agregar la pasta. Vamos a mezclar muy bien la pasta con los vegetales. La sazonan un poquito con ají quebrado, pimienta negra al gusto, un poquito de sal si lo cree necesario. Revuelva nuevamente hasta que la pasta esté bien mezclada con los ingredientes en el sartén y hasta que la pasta quede bien caliente. Y eso es todo. Ya la pasta está lista, las albóndigas también ya están listas, ya las pueden servir. Y la verdad les recomiendo muchísimo esta pasta. Las albóndigas están riquísimas y son un poquito más saludables. Así que si están cuidando la dieta o quieren comer un poquito más saludable, esta receta está perfecta para ustedes. Está increíblemente deliciosa y es súper fácil y rápida, así que se las recomiendo. Buen provecho, gracias por su atención y nos vemos pronto. Bye bye.